Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Yo ya no extraño tus besos, yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos, ahora no extrañas mi cuerpo Que aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y tonta es porque te engañas, si ya yo no siento nada Todo que vuelve al olvido, ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonta, no te hagas la tonta Tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto Tonto, no te hagas el tonto Que soy tonto yo, que con mentiras quise engañarme Aunque descubrí todas tus partes Dime por qué tú quieres restregarme Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura Pero juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas, si ya yo no siento nada Todo que vuelve al olvido, ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonta, no te hagas la tonta Tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto Tonto, no te hagas el tonto Quieres irte, papi, por mi, vete Yo haré lo mismo, así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto y te pierdes Quieres irte, papi, por mi, vete Yo haré lo mismo, así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que fue tonto y te pierdes, dime a ver Invierto, cuando digo que no te pienso Me distocaba la aventura Y le he dejado la basura Qué tonto, bebé Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido era le encuentras mil defectos Tonta, te hagas la tonta Tonta, te hagas la tonta Yeah, 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 yeah Me paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que Lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Yeah, pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Yeah Y esta gente me preguntan que ese es media maniática Métele bella como vos que sos una máquina El pelo rubio que aguanta cualquier diluvio de Asia Eso no es tinte de farmacia Trabaja porque ella es donde apunta en caja Y eso que tú tienes, mami, huele a nuevo a caja Cerro Milla es un novio, pero ya es obvio Que desde que me vio se le derritió todo el roteo La vida descuadra, ella no bebe más grande Ella le gusta el rosé, es la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora Y está roncando el señorita Esta chamaquita no se limite Ella se cree señora Y conmigo se la desquita Pero tú estás grande y estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Yeah Pero tú estás grande y estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Yeah, yeah, yeah La baby le mete al cucho Pero si quieres wax Conmigo se viene Cuando tú te vas Hacerte venir Yo tengo el fast pass Hoy te lo voy a meter Dentro de la G-Class Yo sé que es otra onda Varte de lonta No me meto redonda A ti te doy con todas las tongas Natural y Roberto Cavalli A veces la palí Pero casi siempre puse calima Que nunca me voy a borrar nuestra primera vez Yo soy todo tuyo Pero tú nunca me crees Ya compas de Gucci, baby ¿Para qué no crees? Ta' money, baby Pero tú estás grande y estás más dura Te pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Uh, mientras me torturas Uh, 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 uh Pero tú estás grande y estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Baby Yeah, mientras me torturas Ba' money, ba' 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 money, ba' 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 Y te pones más dura Y te pones más dura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!